De hecho yo estoy entrando en un cuadro de inseguridad ¿O no? ¿Tiene inseguridad? ¿O no? ¿O no? Quizá no, yo creo que sí ¿Tú crees que no? No sé No sé Yo creo que lo más probable es que luego mi personaje pierda la memoria Pierde la memoria, recupera la vista porque era que se tomó un alcohol adulterado ¿Quién eres tú? Ya ves ¿Qué es esto? Domingo ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué sucede? Domingo, acá ¿Qué es aquí? Es la voz de Ecuador ¿Qué soy yo? Domingo Domingo, tú eres un transexual Y llegaste aquí y ahora te lo quiero decir Eres un transexual, Domingo Acabo de recordar que tú eres la pareja del transexual Que luego fue surfado porque apareció Beso, beso, beso En este capítulo tenemos a Daniel como el camarógrafo Vamos a ver la escena 57 Que se trata del beso del transexual con la pareja No puede ser Escena 47 Toma 4 Luces Sonido Luces, luces A ver, yo le pongo las luces Ah, él se ilumina solo, miren, aquí está la luz Pobre, pobre Muy pobre Muy pobre, sí Ahí está la luz Yo soy encargado de actuar y de iluminación Y de iluminación Nadie ve ese micrófono El corbatero El lavalier, el lavalier ¡Action! ¡Action! Domingo, ya me ves Ya me... Sí Pero no, no Pensé que iba a ser el papel de verdad No No te ilusiones Nada más que me está pelando un poco el pecho Pero ahí vamos Tenemos equipos de última tecnología Y se distrajeron con el corbatero ¡Action! Domingo Mírame Sé que puedes ver No te hagas que no puedes ver Mírame, mírame Acéptalo Está bien, está bien Te podía mirar Solo por esta vez ¡Corte! Grábame Para que quede registrado Está votado de la novela Nada más la novela va a ser entre nosotros tres Y ahí ya acaba de salir el personaje Y lo matamos La próxima nada más sale un anuncio No, ya, que amor Ya te moriste Ya te moriste Ya te moriste La silla de la traición Una novela de bajo presupuesto